Hola a todos, estoy muy contenta de volver a estar un día más con todos vosotros y hoy quiero presentaros la nueva línea de específicos de Activa. Para ello hemos cogido a Candela que nos va a hacer de modelo porque vamos a hacerle un ritual de específicos porque tiene dos anomalías en su cuero cabelludo a la vez. Es una anomalía que todas las niñas de esta edad encuentran en su cuero cabelludo, en su piel y la verdad que les desagrada y les molesta bastante. Hablamos de la anomalía con un exceso de sebo y un exceso de impurezas. Entonces vamos a preguntarle a ella qué es lo que tú quieres sentir en tu cabello, Candela? Pues que no hayan tantos puntos blancos y que no esté tan grasa y con aspecto tan sucio porque queda fatal. Vale, ¿te pica? Sí. ¿Mucho? Sí. ¿Te pica desde el primer día que te lo lavas o a partir de cuándo? A lo mejor el día que me lo lavo no, pero al día siguiente ya sí. Vale, ¿y qué es lo que más te preocupa? ¿Cuál es tu mayor prioridad? Pues que dé un mal aspecto y que parezca que no me lavo nunca el pelo. Vale, de suciedad, ¿no? Sí. Vale. Bueno, pues en este caso como lo que le molesta es su aspecto sucio y los puntos blancos, que es la caspa, yo voy a recomendarle que se lave el primer jabón con la línea de pureza y en el segundo jabón que se ponga el champú de la línea de equilibrio. A partir de ahí, cuando se lave, haremos un ritual con la mezcla de concentrados personalizados. que vamos a ir viendo detenidamente. Candela ya se ha lavado el cabello, se ha hecho un jabón con champú de equilibrio y otro jabón con pureza. Uno le ha absorbido el exceso de sebo y otro le ha eliminado el exceso de impurezas que podía tener. Y ahora vamos a pasar a la segunda fase, a la de... vamos a dar respuesta a regenerar su microbiota, a fortalecer su microbiota y vamos a atacar a las causas que le están provocando este exceso de sebo, este exceso de descamación y el picor. Vamos a acalmarle esa piel sensible. Vamos a mezclar en el bol 30 ml, en este caso 9 pulsaciones de gel base. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 30 ml de gel base y vamos a mezclar 0,50 ml de concentrado de Nesere para calmarle esa piel sensible. 50 ml de concentrado de Nesere. Vamos a aplicarle 50 ml de concentrado de 50 ml de concentrado de Nesere. De esta manera vamos a dar de una misma vez tres respuestas. Los dosificadores llevan marcado en el tubito de cristal los 0,50 y 1 mililitros. Volvemos a ser como los alquimistas, a jugar a los laboratorios, como antiguamente, cuando aún no teníamos todos los productos ya preparados en humo y ahora vuelvo también a lo artesano y volvemos a los principios. Pero esto es una cosa que prepararlo delante del cliente gusta, porque lo ven y les llama la atención y les gusta que se les estés preparando para ellas. Bueno, vamos a empezar a aplicarlo sección a sección con la paletina, sin expander demasiado el producto sobre los largos del cabello. Solamente en el caso de que encontráramos un cuero cabelludo donde el exceso de sebo se alarga hacia los largos del mismo cabello, sí que entonces espaciliamos el producto hasta la longitud donde veamos que hay ese exceso de sebo. Si no, con darle a la raíz es necesario para tampoco desperdiciar el producto que tenemos en el bol. Vamos a hacer unas secciones de unos 2 centímetros de anchas, según también la calidad de cabello que tengamos. Si es un cabello finito podemos hacerlo hasta de 3, si es un cabello muy grueso pues variamos de 1 centímetro, dependiendo de lo que tengamos entre manos. Además a la clienta le vamos a ofrecer durante su momento, SPA, durante su ritual, que sabéis que lo hemos visto en los cursos, lo hemos hablado y además se os ha ofrecido a vosotros cuando hacemos los teatillos, los ingredientes naturales de sus principios activos. Le ofrecemos el té, el té de nueva fibra, el té de color brillante, el té de volumen y corpositá. Ofrecemos una bandeja con todos los ingredientes de los principios activos, uva, cerezas, melocotón, almendras, pipas de girasol, aceite de oliva. Son muchos de los ingredientes de los principios activos con los que trabajamos en Activa. Antes también os hablaba de que es muy importante lo que es el merchandising cara a la clienta, con qué utensilios estamos trabajando cuando hacemos los rituales de momento SPA, porque ya se da cuenta, este es un valor muy añadido, los boles de madera, de cerámica, de cristal. Mirar, por ejemplo, yo estoy trabajando con este peine que es de trigo, es 100% biodegradable y sostenible. Hay que tener, porque ya que estamos en este mercado de cosmética green, cosmética orgánica, pues tenemos que apoyarnos con unos utensilios que acompañen a nuestra filosofía de lo que le estamos ofreciendo a la clienta. ¡Groovy! Bueno, ya tenemos aplicado lo que es el producto por todo el cuero cabelludo, ya lo tenemos bien repartido. Y ahora lo que vamos a hacer es, de una manera muy suave, vamos a repartir y a distribuir todo el producto por todo el cuero cabelludo, haciendo movimientos muy suaves y muy lentos, distribuyéndolos hacia adentro. ¡Groovy! 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 Bueno, tenemos aquí a Candela ya que se ha enjuagado el gel base con el concentrado, lo hemos secado y bueno, ahora me gustaría enseñaros el aspecto de su cuero cabelludo para que veamos la diferencia. Antes no lo he soltado porque ella me ha pedido por favor que le daba un poquito de vergüenza salir con el cabello así, pero bueno, vemos su cuero cabelludo, sus raíces, el brillo que tienen. ¿Qué te notas tú, Candela? Pues me lo noto mucho más limpio, más suelto y cuando me lo he secado he notado la raíz más despegada. ¿Del cuero cabelludo? Sí. ¿Te ha gustado? Sí, mucho. ¿Sí? Bueno, pues nada, aquí os dejo con estos resultados, espero que os haya gustado mucho, nos vemos en otra ocasión y un beso y quédate en casa.